Suena el teléfono y eres de nuevo tú Me llamas para decirme que me extrañas ¿Acaso ya olvidaste todas tus mañas? Vuelves a marcarte, digo basta Ya colmaste mi paciencia Con tus palabritas a mí no me engañas Vete a otro lado con tu falsa inocencia Es lo que no entendiste Ese día yo te corté Te puse en tu lugar y te dije Desde hoy te he dejado de querer Por favor, entiéndelo ya de una buena vez Es lo que no entendiste Tú ya no me interesas Parece que nunca entendiste Es que acaso perdiste la cabeza No sé qué es lo que te pasa Que no lo entendiste Un día te pasaste de lanza Recuerda el que la hace la paga Y hoy te toca pagar Lo que me hiciste Y me vas a pagar Hasta con creces, mi amor Vuelves a marcarte, digo basta Ya colmaste mi paciencia Con tus palabritas a mí no me engañas Vete a otro lado con tu falsa inocencia Es lo que no entendiste Es lo que no entendiste Ese día yo te corté Te puse en tu lugar y te dije Desde hoy te he dejado de querer Por favor, entiéndelo ya de una buena vez Es lo que no entendiste Es lo que no entendiste Tú ya no me interesas Parece que nunca entendiste Es que acaso perdiste la cabeza No sé qué es lo que te pasa Que no lo entendiste Un día te pasaste de lanza Recuerda el que la hace la paga Y hoy te toca pagar Lo que me hiciste